Regreso en Chile. Ay, súper contenta de tocar, la verdad. Hace tiempo que no teníamos una presentación grande en un festival, ya retomando los festivales y todo, y es como súper simbólico este festival, siento, en ese sentido, porque es el primero que se atreve a hacer algo grande, así que muy contenta. Y además, en un país que ha tenido bastantes restricciones, recordemos a todos ustedes que están viendo ahí que Javier Amena está radicada hace un tiempo ya en España, y eso obviamente implica que hay otras reglas. Tengo entendido que ha estado un poco más abierto que Chile respecto de los conciertos, o al menos se ha comenzado a abrir un poco antes, ¿no? ¿Cómo se vive allá? Sí, también he tenido la oportunidad, no solamente en España, de ir a Buenos Aires, a México, y creo que Chile es como el más estricto con medidas, sobre todo para la música, así que qué bueno que ya se está abriendo, porque la verdad siento que no soy experta sanitaria, pero siento que ya es hora y hay que empezar a hacer este tipo de cosas, y ya el COVID ya se convirtió en un refrío, ojalá. Ojalá que sea un refrío. Se cumple en ese... Una influencia. Sí, ojalá que sea algo muy suave y podamos continuar con este tipo de fiestas. Hace unos 10, dos años atrás, cuando se iba a realizar la primera, la versión original, en 2020, estabas cumpliendo 10 años del disco MENA. ¿Cómo vives esta década de recorrido, de crecimiento, y de crecimiento bastante exponencial también? Sí, como que siento que en los últimos tres años, sobre todo después de la pandemia, como que algo se activó, después de apostar por una carrera internacional, yo irme, viajar, ir a México, quedarme en España, como que siento... Ahora, hace poco estuve en Argentina y sentí que fue un montón de gente a verme, ahora en Chile, nuevas generaciones también, entonces sentí como eso, una activación, un 3.0, 4.0, no sé, a esta altura, pero que eso, como que mi carrera creció y estoy como en un muy buen lugar ahora, como que estoy súper contenta, sí. Sí. ¿Y cómo ha sido tu inserción en el mundo artístico en España? Porque se te abrieron las puertas allá y ahora ya estás más o menos instalada hace un buen rato, ¿cómo percibes la escena musical allá en España? ¿Es tan competitiva como uno se la puede imaginar? Sí, sí, sobre todo ahora, no sé, como fenómenos como Rosalía, Nati Peluso, se dan ganas, siento que es un referente a España igual y hay un montón de propuestas diferentes y un montón de cosas para hacer, un montón de también productoras como Canadá, que yo he hecho videoclips allá con ellos, que hacen un montón de videos también para Rosalía, para un montón de gente, entonces eso sí, es súper competitivo, pero también es estimulante como pertenecer y formar parte de esa escena, así para mí, y también poder ir y volver, porque a mí también me gusta mucho estar acá también, me llevo ahora un mes más también acá. ¡Ay, qué rico! Bueno, y estamos, además, a puertas de disfrutar y vivir este show que vas a ofrecer ahí en el Lotus Stage, cuéntanos un poco de qué va el concierto. Bueno, un show que tiene mucho la energía del diablo dentro, del diablo del trabajo, no sé si alguien cachó un poco de tarot. ¿Tú cachás algo de tarot? No mucho. Cuando te sale la carta del diablo en el tarot es que te vas a tener mucho trabajo. Ah, mira. No es el diablo, no es maldad, es un concepto muy judeocristiano, el diablo es al contrario, es tierra, es encarnar, es sexo también, así que esa energía va a estar muy presente en el escenario, y también, obviamente, el amor, la buena onda, la danza, y un repaso por mis canciones desde Esquema Juvenile hasta lo que voy a presentar ahora, que es mi nuevo disco que se llamará, lo voy a decir aquí en exclusiva, Nocturna. ¡Guau! Un anuncio, muchas gracias por eso, Nocturna entonces, nuevo disco. Nocturna, sí. Excelente. A pedido del público, y porque estás raigada en España, y hay un cierto celo ahí, ¿Charquicán o paella? Charquicán, es que yo no soy muy de, yo no soy, me gusta mucho más la papa que el arroz. Ah, ya, ok. Y yo, bueno, soy vegetariana, vegana, pero tomaría un charquicán vegano. Maravilloso. Muchas gracias. Javiera Mera con nosotros aquí en Lola Palusa Chile 2022, y mucho éxito. ¡Gracias, chau! ¡Chau! ¡Gracias, chau! ¡Gracias, chau! La raven Lejos del bien Distinctly I don't know it was in the blink In December Lejos del bien And each separate dying number Brought its ghost upon the floor Lejos del bien Eagerly I used to borrow Vainly I had sought to borrow Lejos del bien Sourciss of sorrow Sorrow The raven Sourciss of sorrow Escapémonos de acá Agarra mi mano Llévate acá Y a la vida No se puede De la maldita culpa Lejos del bien Y lejos del mal Llévate acá Visiten Con el módulo Lejos de dolor Sourciss of sorrow Mova Adivinaciones Que llegan al ap roast Tus mentores guías Adentro de mi cuerpo Tu verdad debe sentir Más allá de mi alma Descubrimos, queremos Orégate a mi alma Y que en la vida De la maldita culpa De no ser bien Y de no ser mal Y de la vida Descubrimos De la maldita culpa De no ser bien Y de no ser mal Y de no ser mal Lengos del bien Lengos del mar Lengos del bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡En fin, en fin, en fin! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.